Caminar El viento se hizo amigo de tu piel Los caminos a tus pies están No hay lugar donde no se escuche tu voz Tu destino es siempre caminar Caminar, siempre caminar Caminar, caminar Deja que tu voz se escuche por doquier Total tu destino es caminar Un sueño de ayer te hizo comprender Que el futuro está en cualquier lugar Caminar, siempre caminar Caminar, caminar Caminar, caminar Caminar, caminar ¡Suscríbete al canal!